¿Cómo ese basural se transforma en el aliciente, en el factor motivacional para formar parte del MIR? Bueno, hay un cierto camino que recorrí. Bueno, yo empecé, digamos, a partir de esa experiencia y de otra. Veía varias cosas, o sea, veía por un lado esta pobreza extrema que había, y muy extendida en el país. Veía que si bien en el país había ciertos sectores medios que estaban bien, ciertos sectores obreros que se llamaban la aristocracia obrera, que habían tenido mejorías, sin embargo, la gran mayoría estaba marginada. Y por otra parte, lo conocí directamente también, veía que había una clase política, muy parecida a lo que hay hoy, donde habían de derecha, donde habían de izquierda, los partidos tradicionales de la izquierda. Y yo, bueno, a veces acompañaba a mi mamá al Senado, donde mi tío Salvador Allende, etc. Y veía que todos, digamos, tenían una relación muy directa. Lo veía en las vacaciones, nosotros íbamos, toda mi familia, tanto los Pascal como Allende, a veranear Algarrobo. Y ahí entonces estaba Eduardo Frei, ahí llegaba Pablo Neruda. De chico yo conocía a todos esos personeros, digamos, esos personajes, líderes políticos. Entonces había algo que a mí no me alcanzaba de ese tipo de democracia liberal, restringida, que era muy lejana, digamos. Digamos, con esto no quiero descalificar a nadie, porque yo tengo la mayor convicción y la seguridad, lo vi, lo viví también directamente con él, el compromiso que tenía Allende con su pueblo, por decirte. Yo lo acompañé de muchachos en las campañas, conocía lo que pensaba, escuchaba sus diálogos. Y no tengo la menor duda, y así lo demostró, que era una persona que estaba dispuesta a todo, digamos, a entregar la vida por mejorar las condiciones de su pueblo. Había un gran compromiso. No hablo de revolucionario, no revolucionario, reformista, no, hablo del compromiso vital, digamos, de adentro. Esencial. Esencial. Sin embargo, existía este divorcio entre lo que era esta realidad y lo que era esta elite, esta clase política. Y a mí no me calzaba esa situación. En eso, en los años, en los años 59, 60, se conoció más, se produce la Revolución Cubana. Y a mí me impactó la Revolución Cubana. De lejos, digamos, lo que uno escuchaba en las noticias, lo que leía en los periódicos. Y cuando salí del colegio, decidí no entrar a estudiar de inmediato, sino irme a Cuba. Y me fui en un barco de carga a Cuba. El Federico Santa María se llamaba el barco. Y llegué allá, bueno, mi familia tenía contacto, etc. Y obviamente cuando llegué me estaban esperando. Y, bueno, al día siguiente, a los dos días de estar ahí, me manda a llamar el Che Guevara, que era ministro de Industria en ese momento. Y tenía amistad con mi tío, Salvador. Y, bueno, voy a la oficina de él, el secretario de la Manresa me recibe, etc. Y, entonces, me hace pasar y me dice, bueno, ¿qué quieres hacer? ¿Para qué vienes a hacer? Y le digo, yo quiero conocer la realidad de la Revolución, la realidad cubana. ¿Y cómo? ¿Qué quieres hacer? Bueno, le dije, mira, a mí me gustaría trabajar en un campo. En una granja que haya, digamos, sido expropiada, que haya sido entregada a los campesinos, etc. Yo quiero trabajar en un lugar así. Ah, ya me dice, cruza la plaza, vive la plaza de la Revolución, anda a hablar con el director del INRA, Instituto Nacional de la Reforma Agraria. Llegué a hablar con el señor del INRA y me pasó una sala, me preguntó lo mismo, yo le dije que quería ir al campo, me pasó una sala muy grande donde había un mapa de Cuba con puntitos rojos que eran todas las haciendas que habían sido. Me dice, escoge, ¿dónde quieres ir? Y yo miro Guantánamo, y le dije, aquí va a haber problema, aquí hay problema, aquí va a pasar cosas. Y le digo, Guantánamo, aquí quiero ir. La peor elección que pude haber hecho. Un calor terrible, pero ahí partí en una micro, digamos, me muere dos días en llegar allá, me instalé allá, me recibieron con mucho cariño el director de la granja y los compañeros que trabajaban ahí. Y bueno, estuve trabajando de obrero, recogiendo boniato, después en la ganadería. Finalmente había muy poco, en ese momento, en el principio de la revolución, había muy poca gente con mayores conocimientos. Entonces se fue el encargado de las bodegas. Entonces ahí me pusieron a mí un cabro que tenía 17, 18 años a cargo de 80 obreros trabajando. Pero fue una experiencia fantástica, maravillosa. Y a partir de eso volví después de cerca de un año a La Habana y dije, voy a estudiar filosofía en la Universidad de La Habana, me inscribí y todo eso. Pero ahí dije, no, me vuelvo a Chile. Y en eso coincidió que venía el mismo barco y en el mismo barco me volví a Chile. Y acá ya me incorporé a la universidad y me incorporé a militar a la juventud socialista, donde mi prima Tati Allende, la hija de Salvador Allende, que éramos muy unidos nosotros, me dice, no, vente a militar a la juventud socialista. Y me incorporo ahí. Y dentro de la juventud socialista también militaba Miguel Enrique, su hermano Edgardo, Bautista Banchoen. Y ahí yo me integro, conozco ese grupo y al tiempo decidimos irnos del partido de la juventud socialista y confluir con otros grupos, tanto católicos como marxistas, trotskistas, socialistas, era una ensalada de grupos, en la fundación del MIR que fue en el año 1965.